ARRAMADO CON UN TREMENDO PALO, UN VALIANTE ASALTÓ UNA FARMACIA EN MIAMI, EN LA FLORIDA. ALBERTO AMENAZANDO A UN EMPLEADO QUE NO PONE RESISTENCIA Y LE ENTREGA TODO EL DINERO DE LA CAJA REGISTRADOR. EL DELINCUENTE SE APODERÓ DE MÁS DE 500 DÓLARES EN EFECTIVO Y SE MARCHÓ A TODA PRISA DEL NEGOCIO. YO NUNCA LE HE LLEVADO A UNA MUJER. UNA MUJER. UNA MUJER.